entonces como puedes ver ya tenemos diseñada lo que es la planta baja tenemos aquí ya diseñada lo que es la planta baja esto es la vialidad, estacionamiento, área recreativa y planta baja con su cubo de escaleras entonces ya vimos las orientaciones ahorita vamos a checar lo que es la planta alta perdón, aquí es la planta alta ya igual aquí llegando por las escaleras de la planta baja las recámaras es una, dos, tres recámaras arriba con su baño cada una, su terraza y las fachadas también ya están las fachadas para que podamos visualizar como va a quedar nuestra casa mira este es el resultado ya de este anteproyecto y esta es la fachada digamos de la calle principal esta es la calle principal, el estacionamiento, aquí el área del portón y el acceso peatonal este va a ser un muro de tabique aparente, este también tengo estos dos elementos en la composición de esta fachada aquí ya está el volumen, una vista 3D un isométrico, como puedes ver se ve todo perfectamente bien y tú realmente puedes visualizar como va a quedar tu casa así podemos hacer varios acercamientos mira que bonito, para mi es muy agradable estar diseñando una casa habitación porque te metes mucho en lo que son las experiencias de cada propietario y bueno estamos interpretando las necesidades de la persona que nos ha encargado este proyecto tú ya sabes exactamente las necesidades que tienes nada más te estamos apoyando técnicamente como puedes solucionar tus espacios habitables mira aquí que bonita terraza está viendo aquí hacia lo que es la alberca las ventanas, aquí como te decía la orientación está ya planeada previamente esto es un cubo, un cubo de los baños y este detalle, más adelante te voy a enseñar por qué esos detalles bueno ahorita prácticamente lo que traté de hacer es una primer propuesta un anteproyecto para presentarlo en estilo moderno estilo minimalista pero vamos a hacer otro con teja y con caída a cuatro aguas hay varias, varios, varios diseños ya la fachada y los volúmenes es lo de menos pero claro que como ya fuimos pensando en eso previamente pues nos va a salir algo muy interesante interesante